La actriz venezolana Sabrina Ciara, quien interpreta a Esperanza Salvatierra en la serie El Señor de los Cielos, aseguró que en esta cuarta temporada el público verá un cambio en su personaje. Han visto a Esperanza en la tercera temporada, quizás un poco más como es ella, explosiva, una mujer segura de sí misma, independiente, que tiene lo que quiere, que una sexualidad abierta, moderna, y que en esa cuarta temporada quizás vamos a ver una esperanza un poco más humana, un poco más compañera de Aurelio en todo lo que le está pasando. En entrevista con Notimex, consideró que este papel ha sido un reto ya que es muy diferente a lo que ha realizado, por lo cual está agradecida con la oportunidad que le dio la televisora para poder interpretarlo. Ha sido un reto total este personaje, estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de poder interpretarlo, ha sido maravilloso el estar dentro de la piel de Esperanza, y sí ha sido bastante polémico porque es una mujer que es bisexual y creo que esa es su arma más grande, y creo que eso es lo que volvió loco a Aurelio, que esta mujer es así, con esta mentalidad, es como que la mujer perfecta para él. En cuanto a la serie, la cual inicia su cuarta temporada el miércoles 1 de agosto, consideró que el éxito se debe a que El Señor de los Cielos es una superserie con una producción de alto nivel. Con información de Aura Fuentes, Notimex. Están pasando y te quedaste viéndonos.